Bienvenido a un nuevo vídeo de Minecraft en el cual enseñaré a cómo hacer una cama. Para hacer una cama lo primero que necesitamos sería obtener lana, que la lana se obtiene de la oveja, yo en este caso tengo 4 de lana, necesitamos como mínimo 3 de lana y esto sería el principal requisito. El siguiente requisito sería obtener madera, que la madera es bastante fácil de conseguirla, simplemente de cualquier árbol y después la convertimos a madera, por lo tanto no habría ninguna complicación. Y por último lo que necesitamos sería tener la mesa de crafteo, que en mi canal hay un vídeo de cómo se hace la mesa de crafteo por si os queréis pasar, así que una vez tengamos ya todos los materiales podemos hacer lo que es una cama tal como la que vemos aquí en pantalla. Y bueno, ahora simplemente nos vamos aquí a la mesa de crafteo, interactuamos con ella y vamos a hacer la siguiente combinación. Vamos a poner la lana aquí, 1, 2 y 3 y una vez pongamos la lana aquí, la lana aquí, vamos a coger la madera y la vamos a colocar abajo de esta posición. Una vez que la colocamos abajo de esta posición ya podremos crear lo que es la cama, fijaros, ya tengo por aquí la cama. Que yo en este caso no la voy a crear porque ya tengo una cama que sería esta, la cama sería tal como la que vemos en pantalla. Y yo para no tener dos camas en esta casita tan pequeña pues por eso no la voy a crear y así de esta manera almaceno los materiales, por si en un futuro los necesito para algo. Así que nada chavales, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te guste y nos vemos en la próxima. Adiós.